Dirico en la casa, uh, uh, dirico en la casa. Ellos están buscando cámaras, ellos están buscándome el efectivo. Me tratan de matir como quiera, les salgo vivo. La cotorra que tengo lo manda pa'l intensivo. La guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros. Afuera tengo en Panamera, par de mujeres que están esperándome. Salimos pa' la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela. ¿Qué pasa? Súbeme la música, DJ. ¿Qué pasa? Bájame una botella de Grey. ¿Qué pasa? Ando con los tigueres de Guadey. ¿Qué pasa? Llando la para con la gente de Escriptor Ray Y. Súbeme la música, DJ. ¿Qué pasa? Bájame una botella de Grey. ¿Qué pasa? Ando con los tigueres de Gualey, ¿qué pasa? Dándola para con la gente de Kryptos, ley guay Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para con la gente de Romina Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina Venamos a tu casa en guagua de doble cabina Te agarramos